En rojo, Cristian Araya, 22 años, cantante, opción 24, junto a su padrino Leandro Martínez, Cartas Américas. Soñé que volvía a amanecer Soñé con torios ya alejados Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la llevé Yo no había dejado Decair Sentada en la playa De un olvido Fumí con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cargas amarillas Y te quedan mil caricias Y una flor Y entre dos hojas Se durmió Y tus labios vacíos Se cerraban Aferrando y goceaban nada Intentando verte Me juventud Cristian Araya Cristian Araya